Un día como cualquiera, en algún lugar, y un destino a punto de cambiar. ¡Ah, lo salvé! Yo estaba allá, y escuché, ¡ah! Y corrí, entonces lo vi y dije, ¡cuidado, cuidado! Cuidado, cuidado, cuidado con la viborita, cuidado con la viborita, cuidado con la viborita, cuidado que te va a picar. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bueno, visita, visita! ¡Bueno, para no de gritar! ¡Yo lo grito, quien te grita! ¡Vos grita! Ay, es que no me conozco la voz. Acá no hablas con nadie, siempre solo acá, te vuelves loco, ¿eh? Bueno, tranquilo. No, tranquilo no, acá todo rápido, si no te comen los caranchos. ¡Vuelva con el caracho! ¡Ja! ¡Chiste, chiste! Me encantan los chistes Pero solito no me río, me adivino los finales ¿Cómo se llaman? Yo soy el tucu El tucu El tucu El tucu sin el El tucu Me gusta porque suena así, medio sótico, como el Hassan o Al Sharif o... ¡Alfredo! Sí, el tucu, ese soy yo ¡Ay, me lo puedo quedar! No, no es una mascota Sí, pasó por acá una mar herida en una pata Sí, vino, y yo ya la curé y la largué Y le dije, ¡guarda con el puma! Antes de su casamiento La Mara se casó No, la casó en puma ¡Ja! ¡Chiste, chiste! ¡Qué lindo, visita! Se puede hablar, me gusta hablar No digas Bueno, si la Mara está curada, es hora de volver ¡Jamás saldrán de aquí! ¡Chau, chau, adiós! No, no se vayan, no se vayan un ratito, nomás No, no podemos, ¿lo qué pasa? ¡Dale, amargo! ¡Vámonos mañana! ¡No se ve amargo! ¡Vamos, pegar! ¡Vamos, chicholos! ¡Vamos, dale, dale! Bueno, está bien, está bien, nos vamos mañana Los peques siguieron a su nuevo amiguito Creyendo que su misión de ayudar había concluido ¡Papre, que la ayuda! Pero esta historia continuará Gracias por ver el video.